Nunca me pareció raro estar caminando En soledad profunda cuando estoy soñando O intentando alcanzar lo imaginado Cada paso que yo doy se siente más pesado Los sentimientos que tenía ya están muriendo Siempre volando con algún remordimiento Pero al final del día solo estoy corriendo Siempre más cerca de cumplir el sueño El sueño El sueño Mi sueño Llegar a este punto me parece raro Sabiendo todo lo que yo sé de mí Supongo que puedo seguir avanzando Mientras diga que fui feliz No guardo rencores, tampoco dilemas Todo ha sido fácil, siempre decidir Vivir los sueños de otros Son tan solo los que yo quiero para mí Nunca me pareció raro estar caminando En soledad profunda cuando estoy soñando O intentando alcanzar lo imaginado Cada paso que yo doy se siente más pesado Los sentimientos que tenía ya están muriendo Siempre volando con algún remordimiento Pero al final del día solo estoy corriendo Siempre más cerca de cumplir el sueño El sueño El sueño Mi 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 sueño Gracias.